Preparando la asunción con un equipo que viene haciendo funcionar ya todo el gobierno electo hace más de un mes. En la medida que fueron designados los ministros y los directores, cada uno en su equipo ministerial viene haciendo funcionando la transición, que supone obviamente recoger la información de la gente que venía actuando los diferentes ministerios y empezar a proyectar una nueva gestión. ¿Le indicaron algún tipo de alineamiento en particular para su gestión, Mesa? Hola, yo tengo la opinión de que, y es compartida, que la reforma laboral es uno de los acontecimientos principales del gobierno del Frente Amplio desde el 2005. Consejo Salario, la mayor formalidad de la gente en el trabajo, pero es bastante obvio que esas bondades no se han extendido al conjunto del territorio nacional y al conjunto de las actividades. Todavía quedan actividades que hay que profundizar en esa materia, algunas profesiones y algunas actividades económicas, y hay algunos territorios que tienen retraso, territorios estoy hablando de departamentos, localidades, que tienen retraso en recibir las bondades de la negociación colectiva y de la transformación laboral. Y esa es mi función, especialmente la de los territorios, digamos, del interior del país, que tienen muchas diferencias con la capital, ¿verdad? ¿Cuál es la fórmula para alcanzar precisamente esos territorios? La oficina de trabajo es extender la negociación colectiva y los organismos del Estado que todavía tienen debilidad, fortalecerlo. La oficina de trabajo hay que hacerla jugar otro rol, no solamente del control de las condiciones de formalidad, sino de apostar, digamos, a la negociación colectiva e integrar sectores económicos y trabajadores que todavía están fuera de ella. A mi entender, en el interior del país hay dos o tres sectores económicos muy fuertes, que las bondades de la negociación han estado en el sector industrial del mismo y que el sector primario de la misma cadena todavía no alcanza las bondades. Voy a poner el ejemplo. En la industria láctea, el sueldo industrial de la industria láctea, el que trabaja en una planta de conaprole procesando leche, haciendo su producto, gana un salario que es muy diferente a quien está en la otra punta de la cadena, que es el peón de tampo. Y es obvio que hay que trabajar en esa diferencia.